Son 106.5 Son 106.5 Pero verdad, hace como 6 meses que yo no llevo donde los viejos me tomo 4 tragos Y les cuento lo orgulloso que yo estoy de ser su hijo Y a veces la gente no sabe lo mucho que aprecia una madranca A uno se le, digo yo en broma, se le daña el carburador Y se atranque un poco Completea Completea, gracias Merto Pero estos días son buenos para eso Sobre todo esto del 14 inventado para sacarle dinero a la gente de los comercios Bueno, eche eso de lado Y tome la fecha para eso Para reiterar afectos Para reincidir en los amores Nada es tan presente como un amor imposible Le decía alguien que yo no voy a citar Un abrazo grande, inmenso a doña Mary Pérez de Marrancini Que a sus 92 años y 54 de servicio Pues sigue como el primer guandula Hay gente maravillosa Que de sus penas, como decía el chiquetete Hacen rayos de luz Doña Mary es eso Eso la vida le dio duro Cuando uno de sus hijos Nació con un problema gravísimo de salud Y en vez de amilanarse Dijo que yo voy a echar hacia adelante Y a convertir este drama personal mío De mi familia En un desafío Para enfrentar la gravedad De los discapacitados en el país Y ahí está Ahí está la obra Puede ir al trono de santa, verdad Yo no sé Si la iglesia lo valora Yo sé que yo a la vida me he enseñado Y los viejos me han enseñado A respetar a la gente A partir de su comportamiento Y de su utilidad social La utilidad social Hay gente que son incluso Ricos con plata Son, perdón Pobres con plata Es el caso Al revés De lo que ha hecho La familia Perelló Abreu Con Baní Y su centro cultural Resulta que el diario Libre Hizo una entrevista A la directora ejecutiva Que es Julia Castillo De los Castillos de Baní Y el historiador Manuel Valera Que es miembro Del consejo directivo De la entidad Y del consejo de asesores De los que también formamos Parte con muchísimo Orgullo Entonces que maravilloso Que maravilloso Que el país se entere De que si De que existe una familia Que por puro compromiso Paterno Histórico Mandato De su señor Padre Paterno Pero yo Él siempre quiso hacer Muchísimas Muchísimas Que salieron De sus provincias Antes de la dictadura En el caso de Baní Hubo una gran migración A partir de los años 20 Pero esa migración Se mantuvo En otras provincias En los tiempos De la dictadura Vinieron para la capital Y hay esa deuda De agradecimiento Ojalá que lo que hizo La familia León Asensio León Jiménez Con el centro León en Santiago Y en Baní El centro Perello Pues eso pueda Reproducirse Ahora que estuvimos Mirando Como más de 25 mil Jóvenes Han sido capacitados En temas fundamentales Para la vida Como por ejemplo Ese curso Tan importante Que es lo de Inglés por inmersión En un mundo Donde esta generación Que viene subiendo Perdón Esta generación Que viene subiendo Si no es bilingüe Será analfabeta En 25 años El que no sea bilingüe Pues va a ser Lo que éramos nosotros Si no sabíamos Leer Lo que se es Hoy Si usted no sabe Manejar Una Una laptop Y cosas de estas Ahí están Ahí están Los logros Si lamentar Atención Ministerio De Cultura Yo sé Que esto De los proyectos Culturales Desde el pueblo Hacia el Estado No el Estado Y el Ministerio De Cultura Decidiendo Que se va a hacer En términos culturales En las comunidades Sino llamando A los gestores Culturales A presentar Sus proyectos Eso fue una idea De la otra gestión Coño si Pero fue del Ministerio De Cultura La idea O sea No se puede quedar En la mezquindad De que no eso Lo hizo José Antonio Rodríguez En su gestión Tampoco lo hizo José Antonio Rodríguez Lo propuso José Antonio Pero el trabajo Fue de José Antonio Y su equipo Y ni el equipo Ni José Antonio El Ministerio De Cultura El Estado Dominicano Entonces de repente Tú llegas Y desmantelas Esa cosa tan hermosa Que en Baní Funcionaba De puta madre Porque como tiene Esa entidad Que todo Lo amplifica Lo organiza Lo conceptualiza Y lo lleva A la práctica Entonces es maravilloso No pero entonces Cambiaron al Ministro Y ahí están Ahí están Entonces bueno Yo quería Una vez más Hacer el reconocimiento A Rafael Perelló A sus hermanas A toda la familia A la memoria De Don Masú A Julia Por el trabajo Que está haciendo A Manuel Que sabe No hay ningún Vanilejo No hay ningún Ser humano Que tenga el ombligo Delante Que sepa más De Baní De la historia De Baní De las familias De Baní Que Manuel Valera Nosotros tuvimos Una vez Una reunión Con el presidente Medina Y cuando Manuel Le soltó Al presidente Danilo Medina La historia De los Medina En relación Con Baní En qué año En qué mes De qué año Vino El bisabuelo Del presidente Bueno Aquello fue Maravilloso Para el presidente Que estuvo muy complacido Pero también Uno se siente muy feliz De que Baní Que es un pueblo Tan especial Tenga además Su cronista En España Existe el cargo Del cronista Del pueblo En España Existe el cargo Del cronista Del pueblo Hay un señor Que su trabajo Es recopilar Las tradiciones Como un historiador Y siempre Es un historiador Pero ahí está Tú quieres buscar Ve donde José José la Luz En Valencia Cuando tú vayas a Valencia Ve donde José la Luz Que es un señor De 70 años Con un doctorado Entonces en Baní Tenemos Ese cronista ¿Y quién es? Ese Manuel Valera Entonces tiene un dominio Maravilloso Pero yo quería Quería Era Un poco Tomar el tema Sonar Que la gente sepa Que es posible Aportar Que no se puede ser Tan pobre Que solo se tenga dinero El dinero Después que usted lo tiene Ya solamente es dinero Es fundamental Cuando usted no lo tiene Y el presidente De Andesclips Sabe de lo que yo estoy hablando Es importante Y uno tiene que Echar para adelante Para conseguirlo Pero después que se tiene Ya solo es dinero Es como el romo Que nada más vale Cuando usted lo tramo Después que no lo abre Ahora finalmente Finalmente Lo cierto es señores Que lo del PLD Lo del PLD José la Luz Lo del PLD Va en serio Este fin de semana Ocurrieron dos cosas El Julio El mango rotador Se daña para el golf El manguito rotador El manguito rotador Ese dedo así Se te va a dañar Tanto lanzadores De grandes leyes Que han perdido Lo vio otro día Y el swing va mejorando El doctor Mena Se ríe solo Pero miren Hubo dos cosas Este fin de semana Interesantes Porque retratan La situación del PLD Que a partir de su decisión De dejar Lo de la aprobación De la ley de partidos Lo que más o menos Ha querido decir Es que no habrá Ni ley de partidos Ni régimen electoral Para las próximas elecciones Pero ese es otro tema Porque yo Hoy lo que quería destacar Dos cosas Punto uno El tuit del doctor Franklin Almeida Doctor Franklin Almeida Esto no es Fact News Ni posverdad Esto es un tuit Responsable Cito Leonel La patria te espera Para enderezar El rumbo Eso es Eso es un desafío Un pleito casado Pero el tipo Lo callaron No, no, no Leonel La patria te espera Para enderezar El rumbo Que está torcido Solamente Se endereza Lo torcido Coño Entonces Eso sonó Yo dije Bueno Esto va Esto va grave Pues bueno Si esto era grave De repente En Mao Valverde El presidente Fernández Vuelve Y repite Lo que fueron Sus argumentos De aquel discurso Ustedes recordarán Abril del 2015 Abril del 2015 Que luego 48 horas después Quedó sin efecto Por la negociación Que se logró Por aquel pacto De los 15 puntos Si mal no recuerdo Ahora Volver a recordar Que la constitución Es sagrada Hacer la historia De Vázquez De dos años Más presidente Y ya que se terminaron Estos dos ¿Por qué no cuatro Más presidentes? Y vino el jefe Eso quiere decir Sumando Tuit de Almeida Y volver a decir Lo dicho Que hay una decisión De El sector Fernández Y es La de que Él va a apostar A su candidatura A ganar A ganar la candidatura Presidencial Va a hacer Lo que tenga Que hacer Hay que estar Atentos Hasta ahora Tanto Medina Como Fernández Han demostrado Ese talento Esa madurez Política Esa inteligencia Emocional Para tener Contradicciones Incluso personales Y echarla a un lado Porque ellos saben Que el peor De los escenarios Para Danilo Medina Leónel Fernández Es la oposición Eso es una verdad Es un axioma No debatible Ahora Ahora A pesar de eso Hay dos hechos El presidente Fernández Recordó Lo que pasó Con Vázquez Cuando de dos De cuatro pasó a dos Y de dos Quiso pasar A cuatro Y el doctor Almeida Acaba de recordarle Al poder político Que está Está torcido Y que por consiguiente El país Está esperando A Leónel Para enderezarlo Si esas no son Palabras mayores Que venga Mauricio Y lo vea Cambio y fuera